Bueno, aquí estamos de regreso. Hoy, pues hemos escuchado muchas cosas, ¿verdad, Cristina y Francisco? Comenzamos con aquella historia tan bonita, luego pasamos a la situación tan difícil como es la que ustedes tuvieron que vivir. Y yo decía, Cristina, que para que ese perdón hubiera podido generar los frutos que ha generado de transformación, de sanación, de liberación en ustedes, definitivamente fue un perdón del corazón que tú hiciste, ¿no? Amén, sí. Cristina, hay muchas señoras que están viendo el programa en este momento y que posiblemente han pasado o están pasando por una situación como la que tú pasaste. ¿Cómo se logra perdonar así? ¿Cómo se puede hacer eso? Porque tú lo hiciste, tú tienes la mejor explicación que todos, ¿no? Yo entiendo que yo lo hice primero porque yo acudí a los pies del Señor, Jesús. ¿Te apoyaste en la oración? Me apoyé en la oración. Y también en mi esposo, yo veía que él realmente estaba arrepentido de corazón, que no era solamente de palabra, como usted decía, sino de corazón, porque él lo demostró luego, días después de eso. Y porque realmente yo sentía en ese momento, como lo siento ahora, que él me amaba y yo lo amaba. Y realmente, aunque yo pensé en el divorcio en un momento, yo no me casé pensando en divorciarme. Yo me casé para estar junto hasta que Dios nos mantenga vivos a cada uno. Juntos. Entonces, y también pensé en mis hijos. Yo decía, Dios mío, si yo me divorcio, ¿qué va a ser de mis hijos? Dos varones, como está la sociedad, es difícil. Yo sola con esos niños, o sea. Yo dije, no, yo no quiero que mis hijos tampoco sufran esa situación. Por algo que aunque fue difícil en ese momento, pero realmente se puede superar. Y si Jesús perdonó, nos perdonó a nosotros, ¿por qué yo no iba a perdonar a mi esposo? Aunque él cometió ese hecho. Porque yo veía que él estaba realmente arrepentido. Entonces, yo le di esa oportunidad y porque lo amo. Amén. Yo te felicito, Cristina, de verdad, porque fue un acto de amor. El perdón es una manifestación de amor. Y yo te felicito porque fuiste capaz de hacer eso. Y la muestra de que no te equivocaste al hacer eso, es que eso hace 20 años de eso. Y en esos 20 años, ¿qué tú has recibido de este hombre, de este Francisco a quien perdonaste? Un hombre completamente nuevo, muy integrado a nuestra familia. Un hombre que todos los días no encuentra cómo agradarme, cómo hacerme sentir bien, cómo... Bueno, es increíble. Valió la pena, ¿verdad que sí? Exacto, valió la pena. Valió la pena. Nuestra relación se ha fortalecido más después de eso también. Claro. Como decía ahorita, todo obra para bien, en el momento yo no entendía. Incluso yo llego a cuestionar al Señor. Señor, ¿por qué a mí? Si yo no me merecía esto, ¿por qué? En medio de mi llanto y mi dolor. Claro. Pero al pasar de los años, el Señor nos ha fortalecido y nuestro amor ha crecido más. Y nos hemos mantenido unidos. Pero tú dijiste algo muy importante y es algo que yo digo que ayuda en el perdón. En la dinámica del perdón ayuda el arrepentimiento. Y lo dice la palabra de Dios. Así es. Si tu hermano viene arrepentido, lo tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Pero siempre me llama la atención que el Señor si viene arrepentido. O sea, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y como hacemos en la confesión, ¿verdad? Una propuesta de enmendar lo que hicimos y una intención de no volverlo a hacer. Entonces, en el caso tuyo, Francisco, yo creo que era un hombre muy, 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 que puede decir, yo no creo, no quiero usar la palabra dichoso, pero sí bendecido. Porque el tener una esposa como Cristina, que en un momento determinado en el que cometiste un gravísimo error, fue capaz de amarte, de amarte en una manera tan grande, que fue capaz de perdonar. Lo que yo estoy seguro es que muchas mujeres que están viendo el programa no estarían dispuestas a perdonar. Pero Cristina hoy nos está diciendo que vale la pena el perdón. Así es. Porque ella tiene una persona que es totalmente diferente hoy. Un esposo durante 20 años que ha buscado la manera de agradarla y de ser el esposo que ella siempre quiso tener. ¿Verdad que sí, Cristina? Sí, así es. En el caso tuyo, Francisco, ¿cómo valoras tú esta actitud de tu esposa? Porque sé que tú fuiste capaz de pedir perdón y de arrepentirte, pero tener una esposa capaz de perdonarte, de la manera que ella lo hizo, ¿cómo tú valoras todo esto? Y entiendes tú que en esta acción de Cristina, como en la acción tuya de tu arrepentimiento, Dios fue determinante. Sin Dios, esto no hubiera podido hacerse. Así es. El Señor obró en ella. El Señor la utilizó como un ángel ante un pecador. Para salvarte. Y ese perdón que ella me dio tiempo después, como yo le manifesté, no te vas a sentir defraudada, porque en verdad si lo hice, voy a aprovechar ese perdón que me estás dando. Y busqué más del Señor. Le dije que sí en un momento, y todo aquel hombre que le dice que sí al Señor, es difícil que dé la vuelta hacia atrás otra vez. Porque el Señor tiene algo para mí, y específicamente lo tuvo para mí. Lo conozco hoy en día más que nunca. He entregado mi corazón al Señor. Le he entregado, como le he entregado a Cristina, mi amor, mi corazón. Al Señor todo lo que me ha puesto en mi caminar, lo he cumplido. Y seguiré cumpliéndolo mientras Él me siga dando fortaleza. Hoy en día le llevo la palabra de vida a los internos, de aras nacionales, para fortalecerlo en la vida espiritual, para que conozcan más a Jesús, para que entreguen en su corazón a Jesús y se arrepientan ante el daño que hicieron ante ellos y ante la familia y la sociedad. Y le sigo llevando ante todo la palabra a diferentes comunidades. El Señor me ha utilizado hoy como un siervo, para yo complementarlo en Él, de ser un ministro de la comunión. Oye, qué lindo. Es un privilegio tener el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en nuestras manos, para hacérsela llevar a otro hermano. Eso hay que hacerlo, pero hay que ganárselo. Una pregunta a Francisco y Cristina, porque se nos está terminando el tiempo y quisiera no dejar de decir esto, o preguntarles esto. Sus hijos conocen su testimonio. ¿Cómo ha impactado en sus hijos este hermoso testimonio de ustedes? Porque es un testimonio que aunque viene de un pecado, de una situación difícil en la vida de ustedes, pero también tiene una parte hermosísima, que es la parte del perdón, del arrepentimiento. ¿Cómo ha impactado este testimonio de ustedes en la vida de sus hijos? ¿Cómo reaccionaron ellos a esto? Ellos conocieron ese detalle a través de una terapia de familia, donde presente estaba el niño, y yo le dije a ellos lo que yo había cometido, mi falta. Y ese es producto de mi falta, y ese es su hermano. Hoy en día, nuestros hijos no lo consideran como un medio hermano. Qué lindo. Lo consideran como más que un hermano. Qué lindo. Son buenos amigos, compartimos en familia, y no vemos una persona extraña, sino vemos un miembro de la familia. Producto de eso, el Señor nos ha fortalecido. Y todo aquel que esté pasando por momentos de infidelidad, de adulterio, que busquen el Señor. Porque al romper el puente, como me pasó a mí, no nos podemos comunicar. Pero inmediatamente nos hacemos ese acto de conversión y le entregamos nuestro corazón a ese gran espíritu. Él nos abre camino. Tú sabes, Cristina y Francisco, que no quiero terminar el programa sin decir esto. ¿Cómo se puede lograr que un acto como este de adulterio, que terminó con un hijo en el camino, no? Pueda significar lo que ha significado para ustedes esto. Donde ustedes han dado testimonio de cómo el perdón, el arrepentimiento, se manifestó en la vida de ustedes de una manera extraordinaria. Pero no solamente en ustedes, sino también en los hijos de ustedes. Y que esa misma criatura que fue fruto de este acto, no ha tenido que sufrir las consecuencias de lo que él no tiene la culpa. Sino que ustedes lo han podido integrar en el amor, en la familia, y le han dado esa acogida. Yo digo que esto es un acto de amor de manera extraordinaria. ¿Cómo se puede lograr eso sin Dios? ¿Cómo puede un ser humano lograr esto sin Dios? ¿Creen ustedes posible eso? No. ¿Creen ustedes que ustedes hubieran podido hacer lo que ha pasado en la vida de ustedes después de esta situación, si Dios no hubiera estado en sus vidas? No, no lo hubiéramos logrado. Si no tenemos en el centro de nosotros a Dios, no hubiera la fuerza. Porque sin Él no podemos lograr las cosas. Pero con Él sí podemos lograrlas. Y Él nos fortalece y nos llena de su amor. A mí no me queda más nada que felicitarlos. Que la gloria sea para Dios. Amén. Porque Él es el que lo hizo en la vida de ustedes. Pero yo quiero felicitarlos de verdad por su testimonio. Porque yo creo que este testimonio debe servir a muchos matrimonios que están viendo este programa en este momento. De cómo de algo que no fue bueno, resultó algo tan hermoso. Donde se manifestaron los valores, las virtudes tan hermosas del amor, del perdón, de la reconciliación. Que les sirvió como testimonio a sus hijos y los ha ayudado a ellos a crecer. Y también en eso, en el amor, en el perdón, en la comprensión. Así que yo los felicito. Gracias por haber querido venir a compartir su testimonio con nosotros. Que la gloria de su testimonio sea para Dios. Que Dios le devuelva a ustedes en bendición, a ustedes, a sus hijos. Amén. Todo el bien que yo sé que han hecho a través de su testimonio en este momento. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Amén. Amigos, este ha sido un hermoso testimonio. Yo le doy gracias a Dios por haberlo escuchado junto con ustedes. Y ustedes pueden estar pasando una situación como esta hoy. Pero yo les aseguro que Dios ha querido, a través de estos hermanos, decirles cuál es el camino. El camino es abrir nuestros corazones a Dios. Porque Dios es capaz de hacer lo que es imposible para el ser humano. El perdón. El perdón en circunstancias tan difíciles como esta. El amor. Que seamos capaces de arrepentirnos y pedir perdón. Eso solamente podemos lograrlo con la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso, ese es el camino. Abramos nuestros corazones al Señor. Y tú verás que tú también vas a venir un día a darnos tu testimonio de cómo Dios ha pasado por tu vida haciendo el bien. Este ha sido nuestro programa de hoy. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Amén. Amén.